¡Nieva! ¡Nieva! ¡Vamos, guapa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ia! Dime por qué tiene carita de pena ¡Corre, ahora, Ia! ¡Espera ahora! Que tiene mi niña siendo santa y buena Cuéntale a tu madre Lo que a ti te pasa ¡Dime lo que tiene, reina de mi casa! ¡Tu palabra es inocente! ¡Dime lo que tiene! 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 ¡Vamos! 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 Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras te viva tu padre, nuestro hermoso, mi niña Lola, mi niña Lola, mientras te viva tu padre. Mi niña Lola, mi niña Lola, mi niña Lola, mi niña Lola. ¡Gracias!